Hola que tal queridos suscriptores y amigos de youtube sean bienvenidos al canal electronic old mi nombre es Naren Banda les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo bueno en este vídeo les voy a enseñar a reparar un celular marca Alcatel modelo 5024A también conocido como 1S me comenta el cliente que dejó de cargar así que nos vamos a enfocar en el puerto de carga conforme lo que dice el cliente bueno lo primero que vamos a hacer es expulsar la bandejita del chip y la memoria vamos a colocarlo en un lugar donde no nos estorbe y vamos a quitar también estos dos tornillos que son de estrella como los que trae el iphone voy a ocupar un desarmador de estrella para retirarlo estos tornillos no son torques son estrella retiro uno y retiro el otro los voy a poner también acá junto al slot y ahora vamos a destaparlo lo vamos a destapar así normal deslizamos así nuestra uña o una cuña por todo el contorno ya que está muy fácil de abrir yo lo hago así con la uña para que no se dañe la carcasa les comento que el cliente me dijo que dejó de cargar por eso me voy a enfocar en el puerto de carga voy a poner la tapa por acá también en un lugar donde no me estorbe ahora sí vamos a separar esta parte aquí son tornillos phillips normal o de cruz como se les conoce también separamos los dos que trae y con la ayuda de una espátula vamos a despegar el cover voy a quitar este flexo listo ya lo separe ahora voy a quitar el conector coaxial de la antena con cuidado también voy a despegar el vibrador hacemos una poquita de presión para retirarlo y listo ahora vamos a separarlo pegamos con cuidado y listo ya liberamos esta parte voy a corroborar que verdaderamente no esté pasando voltaje al puerto de carga para descartar que sea otra falla listo voy a ocupar mi multímetro para poder medir el voltaje que sale en el centro de carga opcionalmente si no tuvieran multímetro pueden ocupar un led ultra brillante de los que soportan hasta 4.2 volts de tensión primero voy a ocupar el multímetro lo coloco en la escala de corriente continua y en la medición de 20 voy a conectar y voy a medir ahí podemos ver que no hay lectura estoy tocando los dos pines y no pasa voltaje quiere decir que el centro de carga o el puerto de carga está dañado voy a apagar mi multímetro y lo voy a reemplazar voy a ocupar esta lámina que siempre ocupo porque es gruesa y así podemos evitar daños en el equipo voy a aislar con capton para evitar que se dañe el micrófono aislamos bien el micrófono el vibrador el socket del flexo le voy a poner dos vueltas bueno ya está listo voy a colocar mi pistola en 420 y en el 60% de potencia del aire listo ya lo retiré recuerden lo quitamos con pistola de calor y lo colocamos con cautín para evitar que se estrese la placa acá tengo el puerto nuevo es el que voy a colocar voy a rectificar la conexión con el cautín y después voy a colocar el nuevo centro de carga y vamos a hacer pruebas bueno vamos a rectificar aquí vamos a tomar pasta y la aplicamos aquí en los conectores y vamos a pasar nuestro cautín listo podemos observar que ya quedó limpio quedaron los hoyitos limpios y también quedaron los conectores vamos a colocar el centro de carga volvemos a aplicar una poquita de pasta para que se eleve la temperatura se solde bien y también no se junte la soldadura cuando lo estemos colocando voy a colocar ahora voy a aplicar soldadura listo ya está en los cuatro agujeritos ahora vamos a pasar nuestro cautín sobre los pines listo ya está voy a retirar la cinta capto listo para eso colocamos capto sobre la plaquita para evitar daños en el micrófono o en los conectores o en el conector del flex es muy importante que coloquemos cinta capto voy a aplicar una gota de alcohol isopropílico sobre el puerto para limpiarlo ahí podemos ver que queda perfectamente soldado sin sufrir ningún daño bueno vamos a medir como les comentaba si no llegaran a tener multímetro pueden ocupar un led quiero que observen se puede hacer así en el chequeo ahí podemos ver que ya está pasando voltaje podemos ver que prende quiere decir que ya está pasando voltaje no lo dejo mucho tiempo para que no se queme el led pues ya está reparado amigos sólo lo voy a ensamblar y listo bueno vamos a colocar colocamos el flexo ponemos la pestaña de seguro voy a colocar el coaxial de una vez listo bueno vamos a conectar el cable listo ya aprendió eso quiere decir que ya está siendo alimentada la placa y la batería está en 0% está muy baja pero básicamente ya está cargando vamos a esperar tantito ahí puedo ver el led de indicación que ya está trabajando eso quiere decir que ya está siendo alimentada la placa ya subió a 1% pero ya está cargando estaba en 0 y ya subió bueno podemos ver que ya lleva 2% eso quiere decir que la pila está siendo alimentada bueno pues ahora sólo voy a cerrarlo lo voy a desconectar voy a ensamblarlo como estaba colocamos el back cover y lo vamos a atornillar pues así de fácil y de rápido se corrigió la falla amigos ojalá les sirva el vídeo como referencia como abrir el equipo como destaparlo si son usuarios para que vean lo que se les hace a sus equipos vamos a colocar la tapa lo hacemos con suavidad vemos que ensamble listo vamos a colocar los tornillos inferiores pues ya tenemos nuestro alcatel cargando funcionando nuevamente pues eso es todo amigos si el vídeo les gusta o les sirve como referencia para hacer la reparación o para destaparlo por cualquier cosa que necesiten hacerle a su equipo cambiar la pila o cambiar el centro de carga o cualquier reparación espero que les sirva este vídeo como guía gracias por ver el vídeo no olviden visitar el canal suscribirse activar la campanita de notificaciones ahora voy a colocar la bandejita listo ya está prendió carga sin problemas esto lleva el 2% quiere decir que almacenó correctamente pues eso es todo amigos gracias por ver el vídeo no olviden visitar el canal suscribirse activar la campanita de notificaciones gracias y nos vemos en el próximo electrónico